Este tema, esta madrugada un incendio en un predio de autobuses del municipio de Tecutepec en Cabañas dejó cuatro unidades del transporte colectivo quemadas. El cuerpo de bomberos investiga las causas del siniestro que dejaron inservibles estos cuatro autobuses de la ruta 111 y un camión comercial con daños parciales. Según las autoridades, las unidades no estaban aseguradas y el vigilante del lugar dijo no haber visto ni escuchado nada.